en este primer vídeo hablaremos sobre la importancia del buen uso de nuestro sistema respiratorio al momento de cantar y para eso es importante primero conocer cómo es el proceso de respiración dentro de nuestro sistema respiratorio y segundo saber cuál es el proceso correcto de respiración para que el momento de cantar sea una maravillosa experiencia el control correcto de las inspiraciones y expiraciones a la hora de cantar es lo más fundamental y beneficioso para la salud de cualquier cantante existen dos formas de respiración la respiración de pecho y la respiración diafragmática en la respiración de pecho el aire está enfocado en llegar a la zona del pecho y a las costillas pero esto provoca mayor tensión y dificultad para que llegue más aire al resto del cuerpo mientras que en la respiración diafragmática el aire se enfoca en la zona abdominal al mismo tiempo que los músculos y las costillas se expanden mucho más y el diafragma se aplana y es empujado hacia abajo me he quitado el abrigo para que ustedes puedan ver mejor a dónde va al aire cuando respiro a continuación les mostraré la respiración de pecho como pueden ver se expande un poco la caja torácica pero no entra suficiente aire ahora les mostraré de nuevo la respiración de pecho pero esta vez verán mi perfil a continuación les mostraré la respiración diafragmática cuando inhalamos el diafragma baja y las costillas se expanden y cuando sacamos el aire el diafragma sube nuevamente por lo cual la panza regresa a su posición y las costillas bajan nuevamente ahora les mostraré de nuevo la respiración diafragmática pero esta vez verán mi perfil la respiración diafragmática pero este es el tema que se agrega a continuación en donde la respiración diafragmática pero esta vez verán mi perfil muy bien la respiración diafragmática pero esta vez verán el Es fundamental comprender esto cuando cantamos, porque cuando cantamos más agudo necesitamos menos aire, pero el aire debemos irlo dosificando poco a poco. El esquema de nuestra respiración es como lo vemos en la siguiente gráfica. Inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala y el diafragma es empujado hacia abajo y cuando exhala el diafragma regresa a su posición original.